¡Hola! Hoy para mi video he decidido enseñarles algo para ustedes. ¿Cómo hacer una simple quesadilla? Hay un par de opciones para hacer una quesadilla y me gustaría enseñarles. Ok, antes de empezar, usted necesita algunos ingredientes. Necesitan tortillas. Yo utilizaré de maíz. Queso, recomiendo una mezcla mexicana, aunque cualquier tipo de queso debe de estar bien. Por último, se necesita un sartén y una estufa. Ahora vamos a trabajar. Lo primero que hace un buen cocinado es lavarse bien las manos. Después, se enciende el quemador y se coloca el sartén sobre el mismo. Después, una vez que el sartén está caliente, pondremos la tortilla de maíz en el sartén. Y dejaremos que ambos lados de la tortilla se cocinen un poco. Después de esto, se añade el queso. Ahora tienes dos opciones diferentes aquí. Cuando se agrega el queso. Una, se puede doblar la tortilla por la mitad. La otra opción es tomar una tortilla y ponerla sobre el queso creando una quesadilla con dos tortillas. Pueden retirar la quesadilla del sartén una vez que el queso se haya derretido o las tortillas. Estén bien cocinados. Póngalas en un plato. Coma un poco de salsa picante y toda hora tienen un buen aperitivo o una parte de su plato de comida. Provecho. Coma agua en un booming agonラm. Coma agua en fuego. Coma agua en estribución. Conceuta. Coma agua en el aire.